¡Hola Mundo! Bienvenidos de nuevo por aquí, por el canal. Bueno, primero quiero agradecer a todos los que estáis ahí detrás de la cámara, a todos los suscriptores, a los que no son suscriptores pero que ven los vídeos, os quiero agradecer enormemente teneros ahí detrás, ¿vale? Lo hacéis esto muy sencillo, hacéis que ponerse aquí delante de la cámara me resulte fácil y cada vez mucho más fácil. Gracias a todos vosotros. Bueno, y vamos a lo que es el tema de hoy. Hoy os quiero volver a hablar sobre el Hyundai Ioniq. Este vehículo, este coche, esta virguería de vehículo, ¿vale? Pues se ha conseguido un nuevo hito. Bien, es cierto que no ha sido el eléctrico puro, sino ha sido el híbrido el que ha conseguido, pues en este caso, las cinco estrellas del ASEAN ENCAP, la variante asiática, pues de lo que aquí en Europa se llama EURO ENCAP, ¿vale? Y en otros países, pues tienen otros nombres. Por lo que han conseguido las cinco estrellas. Y es que esta máquina le ha salido a Hyundai redonda, ¿vale? Es decir, es que Hyundai, bueno, pues ha puesto toda la carne del asador bien, mal, mal, bien. Y bueno, pues nos ha dado un producto excepcional, ¿vale? Excepcional. Sí que tenemos la verdad que, bueno, pues los problemas con el eléctrico puro, que no hay suficientes baterías, no se han hecho reservas suficientes, pero bueno, a ver si para el año 2019, con la nueva generación del eléctrico, se soluciona problemas de baterías y podemos disponer también, sin ningún tipo de restricción, del Hyundai Ioniq eléctrico que estamos deseando. Y si el Hyundai híbrido ha conseguido las cinco estrellas, pues el eléctrico no tiene que andar muy desparejado tampoco de, bueno, pues de su hermano, el híbrido, ¿vale? Es decir, no lo ha pasado el test, pero bueno, si lo pasa, yo creo que, bueno, pues más o menos en virtudes tienen unas poquitas. Bueno, vamos, os voy a poner aquí un cuadro, ¿vale? Ya lo estáis viendo. En el cual ahí podéis ver un poco las puntuaciones que ha obtenido para que le dieran las cinco estrellas. Entonces podéis ver que la parte de lo que es ocupantes adultos, pues tiene una puntuación de 46,34. Y en la parte de infantil, pues es de 21,48. ¿Vale? Luego sí que tenemos al lado, pues de los sistemas de seguridad y demás, que ha tenido también una puntuación muy buena de 24,17. Y en total le dan 91,98. Es decir, que con eso se consigue las cinco estrellas en el ASEAN AINCAP. Genial, genial. Es decir, se ve, bueno, pues que este coche, este coche, pues es un buen producto, ¿vale? Yo os digo, problemas con el eléctrico, pero bueno. Vamos a intentar que se solucionen prontito al año que viene y se pueda también disponer del eléctrico y todos los fans que somos de este coche eléctrico, se pueda tener sin problema. Gente, seguimos con buenas noticias. Seguimos y que no pare, que no pare la fiesta. Gente, vuestras opiniones aquí abajo. ¿Qué os parece? Como siempre, si os gustan los vídeos que hacemos, pulgar arriba de me gusta. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, botoncito, campanita, todo el botón acá con falta, hombre. Y luego del canal, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Gente, nos vemos mañana, sed buenos que os vigilo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!